Felices de celebrar que estamos vivos primero y después 25 años de cualquier cosa, siempre es un montón. Celebramos haber llegado hasta acá. Y de esta manera, ¿no? Por lo menos nos vemos y nos reconocemos. Todavía. ¿No Martín? Claro. Pero también, por ejemplo, en los ensayos pasan cosas de que, como vamos a tocar el disco entero en los shows, hay que revisitar cosas que hace años que no escuchamos ni nosotros y decíamos para esto que grabamos está mal, ¿no? Está bien. Pero en ese momento funcionaba también. Y también, bueno, recordar de cuando empezábamos, de salir a pegar carteles, cuando éramos nuestras propias redes sociales. Eso te iba a decir porque, claro, era otra vida, ¿no? El otro mundo, el de aquella época. Sin internet. Sin internet. No había celular, no había WhatsApp, no había redes sociales, no había nada. Plataformas para poner los temas, subir los temas. Claro. O sea, la única forma de difusión era que te pasen alguna radio, las cadenas de video que pasaban los videoclips. Claro, subir el tema era subir el volumen a lo sumo. Y después ir a defender la canción tocando en vivo, donde se pueda. Cuerpo a cuerpo. Sí. Claro. En un momento nos dimos cuenta que es como lo que sería viral ahora que hicimos, pero medio sin querer o a conciencia o inconscientemente que eran las giras de la costa. Claro. Entonces nos encontramos como que tocábamos en las playas o en las playas. Y claro, en la costa iba gente de todo el país. Entonces, de repente, nos escuchaba gente de Mendoza, de Córdoba, de Rosario. ¡Gracias!